Las palabras arreglarán todo el daño hecho Sé que yo podría pedir perdón Señoras y señores en De Levante salimos y estamos aquí en el concierto de Jumbo Jet Como pueden ver se encuentra toda esta gente Aquí ven toda la gente Hola Nakaro, ¿cómo estás? Estamos felices rumbeandito en el concierto de Jumbo Jet Así enrumbada, pero esta gente, los artistas que ustedes van a ver este día No se los imagina, así que prepárense Porque en De Levante les vamos a mostrar el talento colombiano Porque oiga, lo que es talento Mucho talento De la tarde más acaba de bajar Don Teto que causó sensación Y uno de los protagonistas de este concierto sin duda alguna que tiene enloquecido a todo ese público Es aquí los personajes que tengo enfrente, Don Teto, muchas gracias Bueno, casi que no lo logramos tener porque es que más o menos los tiene atrapados la fanaticada Así estuvo todo el mundo hoy Así más o menos, así tal cual, literal ¿Cómo te llamas? Diego Algo así pasó todo el día, todo el concierto Total, venga pero cuéntenos la experiencia de cómo fue esta locura, están cansados, sudándome o dicho, cuéntemelo todo Espectacular, la pasamos increíble, la gente muy conectada con nuestra música Yo creo que el regalo más grande que nos puede dar Dios es eso Minutos en la tarima es la cosa más increíble que puede sentir uno Y pues nada, gracias con Dios que todos los días nos levantamos a hacer música para esta gente tan hermosa Y para nuestra Tetomanía, el mejor club de fans de toda la vida Bueno, allá lo vi a usted, fue pucha, mejor dicho, casi destruye esa tarima Claro que sí, yo creo que somos una banda que estamos, siempre vamos lo mejor en la tarima Siempre estamos con nuestros fans que es la Tetomanía Siempre tratamos de dar todo lo mejor de nosotros en tarima Y yo creo que es lo que más nos gusta hacer en la vida, tocar en vivo Y eso fue lo que acabamos de hacer, entonces más que contentos Bueno, si ustedes se acuerdan, Don Teto estuvo estrenando con nosotros temporada Y así que aquí los tenemos Aquí ellos rectifican porque son Don Teto, o si no... Sí, somos Don Teto, conózcanos, escuchen nuestra música, contájense De todos, de todos, ¿cuál podríamos decir que es el más chistoso, el más insoportable y el más desordenado? ¿Cuál? Pero sinceramente, bueno, yo puedo, yo voy a decir, yo voy a decir según mi ojo Tú tienes cara de ser el más desordenado, tú tienes cara Tú tienes cara de ser el más serio, tú eres el que pones el orden, ¿sí o qué? Y este hombre es el más juicioso, ¿o no? Y tú, no, tú eres... Como que nada, no, en serio No, pues, ¿qué puede ser o qué? Niñas, el chico sexy está soltero ¿Y por acá? Yo soy feliz con mi novia, le mando un beso, no, no Ay, no, eso quédeme, otra esmaya ¿Y por acá? Yo solitario, contento, dedicado a la música Si quieren un man que les canta al oído, se los presento Ellos son Don Teto Además, él es el que tiene la cara como del romanticón ¿Usted es el romanticón de...? Ah, bueno Pues señores de Levante, donde de Levante salimos Aquí está Don Teto detrás de todo este concierto espectacular que han dado Muchas gracias, despídense señores Para toda la gente de Levante, un saludo Vea, díganle algo a todas las chicas que están, que se comen el televisor en este momento Que les mandamos un beso enorme y que no se coman el televisor, que de pronto les cae pesado Y nos vemos muy pronto, quédense aquí en The Levante Que escuchen la música de Don Teto, así que Muchachos, gracias, un beso para todos Están hermosos, divinos Un aplauso Estamos y seguimos de Levante El... ¡Va atentro terminal! LPs 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 tat